¡Vamos! 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 Fue chulo Nos vamos pa' lo oscuro La pongo contra el muro Le voy a hacer un conjuro Ey Y sabes Esto no fue fácil Y a la noche o a la mañana Hacer dinero siempre ha sido fácil Pero hay que saber accionar Para conseguir que no me quieres Ey Así que no te detengas aún Sin tus sueños Pa' adelante Y vas a ir de los dedos DJ Yeah, 3.0